Familia, buenas tardes, bendiciones para todos y para todas. Pedro Rosario, de este lado del río. Hoy día 4 de febrero año 2021. Que Dios me lo bendiga a todos. Estoy escuchando ahí por todos los lados, voces y voces. Y todos caen al mismo tema. Bueno, aquí si nos ponemos a darle para atrás la cinta. Aquí primero se hablaba de marcha a todas las instituciones del país. Y también internacional. Como lo son aquí los Estados Unidos. ¿Qué viene pasando? Que después de no buscarle nada a esa marcha. Porque por ningún lado apareció nada. Pues entonces. Se agarran de que Guillermo de la Cruz. Y la señora Mercedes. Y John Navy. Y un grupito. Pues son los que van a resolver este caso. Piden dinero por doquier. Le facilitan. Como 100 mil dólares. No pesos dominicanos. Resulta que siguen con más de lo mismo. Porque aparentemente. Guillermo de la Cruz. Mercedes Vargas. John Navy y su grupo. Pueden mentir a lo que decían. Con respeto a unos famosos abogados. Bueno. Se acabó ese tema. Y los cuartos. ¿Dónde están? Pero no tanto eso. Escuchando yo al grupo de Frená. La misma Elín. Y esos muchachos de ahí. Mr. Chulito. El señor Murrá. A quienes tengo. Respeto. Como a todos. Pues siempre. Tenían informaciones. De la entidad de bancarias. Donde a ellos le decían. Que las cosas estaban buenas. Y que en cualquier momento pues. Ya esto podía comenzar. Resulta el caso. Que. A ellos. Le decían. Cosas. Que el doctor no le decía. Porque ellos decían que el doctor le hablaba mentiras. Pero. Esos amigos. De la entidad de bancarias. Pues le dijeron a ellos. O le decían. De que las cosas estaban buenas. Y ellos lo decían por los grupos. Sí. Porque mi contacto me dijo que sí. Ok. Perfecto. Ya. Frená. Hizo más de lo mismo. Consiguieron su chelito. Se agarraron de. Un grupo de la familia. Para. Hacer su oficina de ellos. Porque ellos tienen que estar lucrados. ¿Verdad? Pero está bien. Ya ni la marcha. Ni frenar. Ni Guillermo de la Cruz. Con Mercedes Vargas. Y su grupito. Ya. No. Han hecho. Ni van a hacer nada por nadie. ¿Verdad? Ahora. ¿Qué sucede? Ahora. En la palestra. Está el señor Ángel Martínez. Pero ahí voy. Ángel Martínez. Yo no lo considero malo. No. No. Porque cada ser humano. Que tenga una licencia. No importa cuál licencia sea. Tiene derecho a la vida. Ahora. Aquellos que quieran caer. Pues. Allá ustedes. Pero creo que aquí no podemos seguir con más de lo mismo. Y le voy a decir algo. Aquí todos somos grandecitos. Aquí lo que hay que hacer es. No aconsejar a nadie. No. Dejemos que cada quien se vaya por el barranco que le dé la gana. Ellos son responsables. A sus actos. Perdón. Y a sus hechos. Aquí no hay que aconsejar. Porque ellos están mirando a esta familia. Que el mismo grupo. De la misma marcha. Del mismo frenar. De la misma gente Guillermo y Mercedes. Son el mismo grupito. Que están buscando. A Ángel Martínez. El detective. ¿Verdad? Para que acuda al llamado de la familia. Pero más sin embargo. Ese mismo señor Ángel Martínez. ¿Eh? En una ocasión. Llamó a la familia Borrego. Y que esta familia. Lo que eran unos estúpidos. Tontos. Brutos. Borrego. Y de todo. Dijo. O. Y hoy se torna como el defensor. De esa misma familia. Que él decía tantas cosas de ella. Pero señores. ¿Eh? Pero señores. Pero no tanto eso no. Pidiendo. De acuerdo a lo que dicen. Los que están negociando con él. Dice él. ¿Eh? O lo han dicho los que están con él. Que ahora necesita. Que ahora necesita. Más o menos 15 mil dólares. Para él comenzar a hacer una investigación. Pero que investigación puede hacer señores. ¿Cuál es la investigación? Ninguna. Lo que pasa. Que aquí tenemos muchos. Y muchas. Licencias para tantas cosas. Que la que usted cree. Que con esa es que va a dominar. Las cosas. A su manera y a su antojo. Pues esa es la que hay que usar. Bendiciones. Que cada quien coja el camino que le corresponda. Y no hay que darle consejo a nadie. Aquí al que cree que un derricadero es el que le corresponde. Pues que arranque por ahí. Bendiciones y buena tarde. Pedro Rosario de Telado del Río. Hoy. Día 4. De febrero año 2021. Buena tarde familia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!